Bueno, un equipo que viene en buena dinámica, que mejoró muchísimo, ha ido creciendo en el campeonato y siempre es un rival importante, difícil, complicado, como la mayoría. Hay muchos equipos que se han sumado a esa lucha por estar entre los mejores, porque queda mucho campeonato. Yo llevo semanas diciéndolo y parece que decía algo diferente a la realidad. Y vemos equipos, hasta el Leganés está con posibilidades de poder estar en Europa, la Real Sociedad, el Betis, muchos equipos. Va a ser complicado de aquí al final del campeonato. Hola, buenas. Le quería preguntar por Márquez Vergara, que ya ha podido entrenarse con los restos de sus compañeros. ¿Cómo le ve para Márquez? Bueno, todavía no, es un poquito pronto, pero bueno, confiamos en que en breve pueda estar con nosotros. Aunque está entrenando con el grupo, pero muchas tareas conjuntas no las ha realizado, sobre todo por precaución, porque después de estar tanto tiempo lesionado, no queremos que tenga ninguna recaída, asegurarnos de que todo vaya bien, que se sigan los pasos correctos para que cuando esté con el equipo, pues esté al máximo nivel. Pero, vuelvo a repetir, que confiamos en que pronto esté con nosotros. Juan Carlos, viene desde el club, que como hemos dicho, como bien sabes, está confiando en este momento, está en el mejor momento de la temporada, pero sí que es verdad que llega en un pasión importante, que es un game. No sé si crees que ese atletic está un poco más de la vida, o tiene argumentos para… No, tiene argumentos, tiene una plantilla fantástica, es un equipo con un presupuesto también de los más altos, un equipo siempre para pelear, para estar entre los mejores, a pesar de que no tuvo un buen comienzo de campeonato. Pero bueno, nosotros, ellos están en un buen momento, nosotros también, a pesar de que, bueno, pues venimos de perder el último partido en casa y empatar en Barcelona contra el Español. Nosotros estamos también en un buen momento, tenemos mucha confianza en el equipo, el equipo está preparado para afrontar este importante partido, este partido tan atractivo y nosotros estamos bien también, hay que confiar en nuestro equipo. Los rivales están bien, pero nosotros también. José. ¿Tres pedazos de helanderos, Mata, Bolina, Ángel, Ángel, Mata? Yo la duda que tengo es, por lo que se ha ido a preguntar, por lo que va aquí o lo que se ha ido a preguntar. Bueno, yo también las tengo, igual que tú. Es normal que las tenga, porque, bueno, Ángel marcó el último partido, pero, bueno, todos están teniendo un buen comportamiento, son importantes y, bueno, lo importante es que podemos disponer de los tres. Eso es lo más importante. Juan Carlos, además del punto que han seguido el otro día en Borrellas, sí que es verdad que una de las buenas noticias, además también de lo que ha ido a hacer, es que ese peor partido de la temporada, que es el nuevo frente a Leales, que era un poco funcionado de tales de vacunas, por una parte también, que se fue el otro día, pero en el punto de los segundos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todos sabemos que el partido de Leganés, pues, nos superaron, no fuimos, quizá no fuimos nosotros en un porcentaje muy alto y, bueno, acabamos pagándolo. Pero eso puede ocurrir, le puede ocurrir a cualquier equipo, porque, bueno, pues ahora, como todos sabéis, todos nos estamos jugando mucho, todo el mundo compita a un altísimo nivel, pero eso ya es pasado y nosotros pensamos en el presente únicamente, en el partido contra el Atleti mañana. El equipo está bien, está preparado mentalmente, el equipo está con mucha ilusión, con muchas ganas de que llegue el partido y, bueno, a ver si somos capaces de hacer un gran partido y superar a un buen Atleti en estos momentos, ¿no? Con la ayuda de nuestra afición, que va a estar seguro alentando y apoyando al equipo como hace habitualmente y somos capaces, como he dicho, de hacer un gran partido. Ok. En el encuentro contra el Atleti le quería preguntar por los factores que hay que tener en cuenta que pueden decidir el encuentro para uno o dos. Bueno, sabemos que en fútbol los detalles son muy importantes, ellos son un equipo que han mejorado muchísimo, es un equipo rápido, es un equipo que tiene velocidad arriba, que tiene jugadores con experiencia, es un equipo que está compitiendo con un nivel de intensidad muy alto, que están trabajando muy bien, con mucho orden, bueno, que defienden también con mucho orden, rival complicado en estos momentos. Pero bueno, siempre en fútbol cualquier detalle puede cantar un partido, ¿no? A favor o en contra. José. Mañana horario, luego, a la hora de la tarde, no se lo ha dividido, se ha visto un tipo de cambio, ¿cómo es el horario? Bueno, no es el horario quizá que más nos guste, no por nosotros, yo quizá pienso más en nuestra afición, porque al final a las dos de la tarde la gente come pronto, viene al fútbol, espera ver el partido de fútbol y luego ir a comer, pero claro, ya son casi las cuatro, yo creo que es un horario un poco feo para el aficionado. Nosotros al final, los profesionales, nos adaptamos, ¿no?, porque marcamos unos horarios distintos para el descanso y para las comidas, pero sobre todo por el aficionado. Yo desde aquí, bueno, pues hacer un llamamiento para que vengan en gran número y que eso no sea un obstáculo, sé que es un contratiempo, pero un obstáculo para que estén apoyándonos y animándonos, que en estos momentos es fundamental. No estamos pensando en los rivales, sinceramente. Lo más importante es lo que hagamos nosotros, nunca pienso en lo que vayan a hacer los rivales, para nada, no es lo que me preocupa, siempre pienso en mi equipo, en mi partido y lo que se tenga que dar en otro escenario no son intereses nuestros, nuestro máximo interés es el partido de mañana, intentar conseguir la victoria, intentar sumar los tres puntos como local y seguir creciendo como equipo. ¿Alguna pregunta más? La última, como me parece, me dice, la sensación de que, no creo que no hay que asojar a la vida del Atlético, pero tampoco ellos a ti son tres encuentros, tres empates, no han conseguido vencer, vosotros no han conseguido vencer desde que se acabó este encuentro, no sé si eso también es un paso a tener en cuenta, sobre todo porque el estilo de Atlético siempre ha sido muy marcado. Sí, bueno, nosotros está claro que hace tiempo que no se le gana y están las estadísticas de temporadas anteriores, pero bueno, esto cambia, cada partido es diferente, cada temporada es distinta y ahora mismo nuestra máxima intención e ilusión es intentar mañana hacer un gran partido y superarles en el mismo, ganarles, sabemos que no va a ser fácil porque ellos son un buen equipo, pero bueno, nosotros ya hemos demostrado de lo que somos capaces y los chicos están muy preparados, muy mentalizados, muy ilusionados y yo ahora mismo soy optimista y confío en el equipo para el partido de mañana.